En un evento religioso en Apopa, las iglesias El Camino y Betania, así como el movimiento No Matarás, se comprometieron este viernes 4 de enero a apoyar la denominada tregua entre pandillas. Como parte de la segunda fase del proceso, la iglesia se sumó a la limpieza de grafitis en las colonias del municipio de Apopa, catalogado como uno de los más violentos. Van a salir a pintar, o a repintar más bien, todos los grafitis de Apopa y también de las colonias aledañas. Este es un gran mensaje, porque recuerden que nadie puede tocar un grafiti y salir ileso, ¿verdad? Entonces hoy sí se van a hacer estas actividades para una primera demostración de que si hay buenas intenciones de parte de ellos. Eso va a redundar en nosotros como una bendición, porque va a haber paz, vamos a andar tranquilos. Acuérdense que Apopa fue famoso por tanta violencia. Miembros de las pandillas denominadas Mara Salvatrucha, Mara 18, Mao Mao y La Máquina reiteraron su compromiso de tregua. Estamos hablando de acciones, de los desarmes, el cese al fuego entre nosotros, entre las pandillas, estamos hablando del obligamiento a la sociedad, todo esto es un proceso. El anuncio de los municipios que van a ser pioneros en este proceso de municipios libres de violencia se va a hacer a mediados de enero y yo esperaría pues contar en ese momento con la presencia de todos ustedes para que le demos esa buena nueva al país, con la cual comenzamos con pie firme, Domingo. Según Mijango, la eliminación de grafitis es la primera acción de la segunda fase de la tregua entre pandillas que inicia en Apopa, seguido de Cuscatancingo y Aguilares. En el salvador punto com, Iris Mejía.